hola hola este aquí traigo los productos del sete de diciembre que andando organizando la rosca pero cómo vamos a organizar la rosa que de cuánto hay que cooperarnos quién está organizando como 150 pesos por persona pues es la rosca de oro de que la van a mandar a ser tradicionado con la tradicional la venden hasta en el súper o hay panaderías especiales pues ya de tradición pero como especial 150 que incluye rebanada de rosca y chocolate no no está muy caro no no a mí ya no no la verdad a ver voy a ser honesta yo siempre digo que sí yo siempre digo que si hay que cooperar y yo soy mucho de la reunión y la unión entre las compañeras pero no no que también le van a cobrar lo mismo la señora que nos apoya en la limpieza no como creen la señora en la limpieza no cobra igual que nosotros como creen que pasó no 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 nada más rosca y chocolate 150 no no y luego luego se hacen pato no compañeras luego se hacen pato la que le sale el muñequito la que le sale el muñequito luego no quiere dar los tamales el 2 de febrero salen con que nada más un abrazo que sea algo simbólico no no y la otra vez que nos tocó de cooperación también fue una rosca un pedacito compraron la rosca más chiquita y eso mismo dijeron que iba a ser una rosca rellena y mentira fueron y compraron la rosca del súper y lo hicieron el 7 de enero lo hicieron el 7 de enero cuando ya están al 2 por 1 en el súper no 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 la verdad no yo siempre soy muy este muy a favor de de que vamos a unirnos que la compañera que el compañerismo entre todos pero no no ya en cuestión de no bueno no 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 me parece bueno o por qué no como como la compañera que siempre le gusta hacer todo por rifa que se me hace extraño que ahora no quiso rifa verdad que ahora que sí cooperemos todas porque no hacen por rifa de dónde se compra la rosca no 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 quiero no no como que de asciende cooperación a ver en cuánto anda la rosca la mediana anda ahorita en 200 pesos 230 más o menos la mediana somos 5 no no y también se me hace gacho que le que pongan a cooperar a la señora que que nos apoya pues como creen no que no 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 como que refresco y 100 pesos y con refresco no no saben que no yo no quiero nada aparte es incapacitada la otra compañera espérenme no hay que tomarla en cuenta capaz que la otra compañera no quiere cómo van a tomar la opinión a opinar por ella y capaz que no quiere como que ya traiga la rosca no pues está incapacitada no sean así no saben que no yo no quiero rosca esta vez no yo no no a mí no me ni me apunte no de verdad chicas no no me apunte luego salimos de pleito yo traigo mi mi cafecito de no yo traigo mi cafecito de la tienda del esquina y traigo mi concha no no adiós yo no quiero rosca marrón